Vamos a comenzar con una huerta en casa en un espacio reducido. Vamos a ver qué materiales necesitamos y además, bueno, cómo llevarla a cabo. Para esto vamos a tener a Carlos Brasesco, que es el coordinador del programa Plantar Escultura del Ministerio de Educación y Cultura, que nos va a estar asesorando en todo este proceso. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, mi nombre es Carlos Brasesco y vamos a empezar a hacer una huerta en un espacio reducido, un espacio por aquí. Vamos a ver qué necesitamos para empezar a hacer una huerta. Vamos a estar necesitando primero tierra, necesitamos tierra o compost para poder empezar. Acá tenemos una bolsa con tierra, que es lo que necesitamos para empezar. Necesitamos además una maceta, que puede ser un cajón, como tenemos acá, que nos permite plantar muchas plantas, más cantidad de plantas y tiene más profundidad de suelo. Además, podemos utilizar bidones, podemos utilizar bidones de 20 litros, podemos utilizar macetas más pequeñas u otras macetas más chicas también. O sea, diferentes tipos de macetas en las cuales podemos introducir plantas. Va a depender de qué planta decidamos introducir el tamaño de la maceta que nosotros utilicemos. Con un cajón es una forma muy práctica de poder empezar nuestra huerta, porque podemos introducir varias plantas de diferentes tamaños. Además de la maceta y de la tierra necesitamos luz. Necesitamos que en una parte del día, por lo menos una mitad del día, una cuarta parte del día, haya entrada de luz natural al lugar donde tenemos la huerta para que las plantas puedan crecer. Y lo otro que necesitamos son plantas, plantines, que le llamamos a la muda, por ejemplo este tomillo, que es una muda, un plantín, que lo podemos plantar en la maceta. O si no, podemos partir de una semilla, donde podemos utilizar una huevera, por ejemplo, como almácigo, o podemos plantar también la semilla en la maceta grande también, pero introducimos la semilla. Hablamos de almácigo cuando plantamos una hortaliza o una aromática en un lugar en el cual vamos a cuidar la planta cuando es pequeña y después la vamos a trasplantar a otro lugar. Otra forma de plantar es directo, plantar la semilla directo. Ahora vamos a empezar a hacer nuestra huerta en la maceta. Tenemos la tierra en la bolsa, tenemos la maceta, vamos a colocar la tierra, que puede ser la tierra o compost. Puede ser la tierra que tengamos de un lugar donde tenemos tierra en nuestra casa o puede ser el compost que hacemos con los restos vegetales, con los residuos vegetales, con los restos crudos de verdura, con la hierba, con el café, con el té. La planta, cuanto más mullida, cuanto más suelta quede la tierra, mejor para poder instalar nuestras plantas. Nosotros acá vamos a partir en esta ocasión con plantines. Entonces es importante ver que la tierra tiene que quedar pareja, tiene que quedar lo más horizontal posible para plantar. ¿Ven? Así tiene que quedar. Acá tenemos, por ejemplo, un tomillo. Una cosa que hay que tener en cuenta es que en un cantero, en una maceta grande como es un cajón, vamos a plantar distintas plantas que tienen que asociarse entre sí. Tenemos que tratar de combinar hortalizas con aromáticas, por ejemplo el tomillo, o el orégano, o la albahaca. Tener en cuenta la asociación. No plantarse solamente una cosa, sino varias, para que haya un equilibrio que permita después que esas plantas puedan enfrentar de mejor manera los ataques de plagas, de enfermedades, todos los daños que se le pueden causar cuando plantamos una sola cosa. ¿Se entiende eso? Me imagino que sí. Entonces lo que tenemos que lograr es que haya equilibrio, que haya diversas plantas. Cuanto más diversas, más va a poder hacer frente nuestra huerta a los problemas que vengan de afuera. Entonces, para plantar, ¿cómo hacemos? Lo que hacemos es hacer un pequeño hoyo, un pequeño pocito en el suelo. Después colocamos la planta. Acá tenemos dos opciones. Le podemos echar agua debajo, ¿no? Es una de las opciones. O si no, podemos tapar y después regamos arriba. Como la tierra está húmeda, podemos hacer esto. Si la tierra estuviera más seca, digamos, ahí deberíamos echarle agua debajo. Y cuando baja el agua taparla. Entonces, acá tenemos una planta. Una cosa que hay que tener en cuenta es espacio. No podemos poner plantas muy cerca una de la otra de forma de evitar que compitan entre sí. Entonces, lo que tenemos que ver es que en este cajón, por ejemplo, tomillo plantamos. Vamos a elegir plantar después, como decíamos, una hortaliza, por ejemplo, la acelga, que es una planta que no ocupa demasiado lugar, que perfectamente en un cajón puede venir. Acá tenemos un plantín de acelga, que lo vamos a plantar más o menos a una cuarta, unos 15 centímetros de distancia, para que tenga nueva para crecer. Lo mismo, pocito, tratamos de que la planta quiera lo más erecta posible, lo más paradita posible, para que no caiga la hoja sobre el piso. Entonces, ahí queda plantada. Después, vamos a plantar otra hortaliza diferente a la acelga, por ejemplo, el morrón. Es importante esto que tiene que ser hortaliza que sean de familias diferentes, ¿no? Familias botánicas diferentes, para que no tengan las mismas enfermedades, las mismas plagas. Por ejemplo, la acelga y el morrón son dos plantas que pertenecen a familias botánicas diferentes. Entonces, las podemos combinar. El morrón es un cultivo que vamos a tener que protegerlo ahora cuando venga el invierno, ¿no? Porque es un cultivo que a veces lo puede dañar el frío, al contrario de la acelga. Pero protegiéndolo en lugares pequeños tenemos más posibilidades de protegerlo. Y otro cultivo que vamos a plantar ahora que es una planta medicinal, que es muy interesante, que es la palma de la india, ¿no? Palma de la india. ¿Vieron? Esta es una planta medicinal que sirve para el estómago, para el hígado y que se hace en té o en tizanas. Entonces, también se planta tamareno. La planta de esta manera. Así. Y ahí tenemos ya cubierta nuestra huerta. Plantamos cuatro plantas en un pequeño espacio. ¿Ya? Una cosa importante a tener en cuenta es que la palma de la india, por ejemplo, es una planta que no tiene raíz porque se saca de un gajito, ¿no? Y no tiene raíz. Entonces, tenemos que echarle a esas plantas que hacemos de gajo, que reproducimos por gajo, tenemos que echarle un poquito más de agua cuando las regamos porque tiene que producir su propia raíz. A diferencia del tornillo, de la selga y del morrón, que ya son plantines que vienen con raíz. Si ustedes apreciaron, habrán visto que todas estas tres plantas, el tornillo, la selga y el morrón, traían raíz. Esta no. Entonces tenemos que echarle un poco más de agua, regarla un poco más los primeros días después de plantada para que produzca su raíz. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.